Entrevistas con María Beatriz El cine colombiano ha tomado un auge inusitado en los últimos años, pero esto no es el fruto de unas pocas personas o de un esfuerzo de los últimos años. Es un trabajo que viene desde hace mucho. En realidad el cine colombiano se tiene en registro de los años 20, a comienzos del siglo pasado, pero es solo hasta el 2009 cuando se crea la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Colombiana, que entrega los premios Macondo, el equivalente como los premios Oscar en Hollywood. Y al frente de esta institución está la primerísima actriz Consuelo Luzardo. Consuelo, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pues hay que hablar del trabajo, porque usted ya había estado con nosotros en el programa y es de las primeras en repetir con nosotros, porque sigue tan vigente, sigue tan actual todo lo que están haciendo, no solamente en televisión, sino también en esta etapa, en esta faceta, trabajando por el cine nacional. ¿Qué podemos contarle a los televidentes del trabajo que hace la Academia? Bueno, creo que sería importante contar qué es la Academia, porque su nombre despista un poco, o sea, la gente oye Academia Colombiana de Cine y piensan, lógicamente, en un sitio donde enseñan a hacer cine. No, realmente esa función queda en las academias formales, en las facultades de cine de las diferentes universidades, que cada día hay más, esa parte formativa. La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas es una entidad que agrupa a los diferentes profesionales que intervienen en la realización de una película. Somos 16 especialidades, cada una nos llamamos una especialidad. Yo estoy en la especialidad de interpretación. Están los directores, los directores de arte, sonido, edición, o sea, 16 especialidades. Y estamos ahí reunidos para trabajar por el cine colombiano, para mejorar procesos, para ayudar a visualizar nuestro cine, para tratar de crear nuevos públicos. O sea, tenemos muchas, muchas acciones, todas en el mismo sentido, que es ayudar a nuestro cine. ¿Y las personas que quieran pertenecer a la Academia se inscriben o cómo es el proceso para llegar allí? Bueno, sí, cuando alguien quiere entrar a la Academia, tiene simplemente que enviar una carta dando los datos de por lo menos un crédito en una película estrenada comercialmente. Entonces, eso se somete a un comité y es aprobada e inmediatamente entra. Este año creo que vamos a querer hacer, dentro de unas pequeñas reformas de estatutos, el que todos los ganadores de los premios, de nuestros premios Macondo, automáticamente ya hagan parte de la Academia. Bueno, si lo quieren, los puedo obligar, pero creo que sería un reconocimiento bonito decirle, usted se ganó un premio Macondo, usted tiene todo el derecho de sin pasar ninguna carta ni dar ningunos datos, ya de pertenecer a la Academia. Bueno, en Hollywood funcionan los premios Oscar Asil, es decir, los que se han ganado algún premio son votantes y son miembros de la Academia. En México también, en México también, la Academia, todos los ganadores de premios automáticamente están en la Academia. Bueno, a propósito de eso, la Academia es la que selecciona el título, la película que nos representa para la categoría de película extranjera en los premios de la Academia Norteamericana, pero también en los premios que tienen ya una figuración a nivel latinoamericano como los premios Ariel, los premios Fénix y también los Goya en España, ¿no? Exactamente, sí, digamos que una de las funciones de la Academia es escoger la película que nos va a representar en estos diferentes certámenes porque creemos que gracias a un proceso democrático de votación, de todas las especialidades, se puede escoger la que mejor nos represente y no todos los festivales son iguales, o sea, hay que tener una mentalidad diferente cuando uno está tratando de escoger la película que nos va a representar ante los Oscars que cuando estamos escogiendo la película para los Goya. Es bien diferente. Sí, entonces es una responsabilidad que nos gusta mucho porque tratamos de hacer la tarea lo mejor posible. Le escuchaba en una entrevista a Consuelo hablar de que había una equivocación en considerar que cuando hablábamos de cine colombiano era como un género, que el cine colombiano fuera un género, que eso no era así. Se convirtió en un género sin que nos diéramos cuenta, o sea, había películas de vaqueros que ya casi no hay, películas de terror, películas de acción, cine colombiano, no, el cine colombiano, ya tenemos una producción importante ya cuando estamos hablando de más o menos 42 estrenos anuales, ahí hay de todo, ahí hay comedia, comedia romántica, hay acción, hay drama, hay terror, hay suspenso, entonces nos toca es contarle a nuestro público que hay muchas opciones, que puede que unas no les gusten como género, o sea, hay mucha gente que dice, no, yo salgo a cine a divertirme, a pasarla bien, entonces yo no quiero un drama donde me estén contando estas cosas tremendas y tristísimas que nos suceden en este país, porque para eso yo no salgo a cine, pero tiene otras opciones, hay otras opciones, incluso usted recién el año pasado hizo una película que tuvo mucha difusión que era Mariposas Verdes, ¿no?, del director Gustavo Nieto Roa. Sí, sí, me gustó mucho ese proyecto porque realmente es una, es algo que se vive en los colegios y en muchas oficinas, lo que pasa es que en los colegios es más duro porque estamos hablando de niños, de niños que son frágiles, que son débiles, y entonces cuando hay matoneo, esto es terrible y puede llegar a consecuencias, pues consecuencias tremendas como lo que cuenta esta película. Pues fíjese, era un tema de reflexión de mucha actualidad, de algo que está en la actualidad, no solamente de los colombianos, sino de todo el mundo, bueno, aunque sin duda usted es más reconocida por todos esos papeles que ha hecho a lo largo de, bueno, casi 60 años de carrera en la televisión colombiana, Consuelo, ¿qué ha cambiado desde esa época de la cooking, yo y tú, a las más recientes producciones como en La Nocturna, por ejemplo? Han cambiado muchas cosas, sobre todo en la parte técnica. Yo cuando miro hacia atrás recuerdo con una sonrisa en la cara que hacíamos televisión como los pica piedra, de alguna manera, ¿no? era todo tan precario, era todo tan... Pero la gente creía... Esa abstracción esa... Lo tomaban con una naturalidad, lo creían realmente, les importaba era la historia. Por otro lado, a pesar de que hoy tenemos todos los juguetes para hacer lo que queramos, lo que al libretista se le ocurra, yo siento que nuestras temáticas no son tan fuertes, a veces no profundizan tanto, que nos vamos más por unas fórmulas comerciales que evidentemente ya tienen asegurada una venta internacional. Entonces uno ya a estas alturas de la vida siente que bueno, eso ya tocó así. Pero tuvimos una época en que las telenovelas colombianas sí tenían como que fueron tomando una identidad que realmente se reconoció a nivel internacional, eran historias tan propias que todo el mundo veía y decía, esta es colombiana. Hubiéramos podido llegar a ser un emporio en la producción de telenovelas como México, como Venezuela, pero nos agarraron primero las presiones comerciales y las fórmulas de venta y entonces empezamos a eso, a hacer fórmulas para vender y ya nuestras producciones dejaron de ser lo que eran antes. Usted hizo 15 años televisión en vivo, eso debía ser muy difícil porque bueno, toda esa época de yo y tú y muchos años más era en vivo, era bien difícil. A ver, era difícil para mí, no era en qué sentido, yo soy una actriz de formación teatral, entonces yo estaba acostumbrada a que yo lo estaba haciendo mientras usted lo está viendo. Eso en un escenario donde se levantaba un telón y ahí estábamos el público y nosotros de este lado. En televisión se prendía un bombillito rojo allá en la cámara y sabíamos que se estaba haciendo el mismo proceso que estaba existiendo. En ese momento estábamos en contacto con un público que aunque no veíamos ni sentíamos, ahí estaba detrás de esa cámara. Pero bueno, contaba usted en cierta ocasión que había momentos en que a un actor se le olvidaba el papel y bueno, decía, bueno, ya vengo y quedaba, ¿es cierto que eso ha pasado? Sí, tuve algunos compañeros que se quedaban en blanco y decían, un momentico, ya vengo, espérame, y yo que era incapaz de hacer nada, yo me quedaba ahí tratando de improvisar cosas mientras el otro iba, miraba el libreto y se regresaba. y muchos accidentes porque es que tanto en teatro como cuando hacíamos televisión en vivo había que capotear muchas situaciones y había que arreglar ahí en el aire y con mucho disimulo pequeños y hasta grandes accidentes. Bueno, parte del oficio. Y es que usted lo decía, realmente sus comienzos fueron en el teatro y desde muy jovencita, desde los 14 años, ¿no? Ajá, ellos pensaban que como usted era tan tímida no iba a asustar. Que me iba a aguantar mucho. Sí, que me iba a asustar y iba a salir corriendo, lo cual hubiera sido muy normal, pero fue, me subyugó tanto el escenario, o sea, lo que yo sentí cuando me paré por primera vez en un escenario fue una cosa muy fuerte, muy hermosa y lo que sentí era que yo quería seguir ahí por el resto de mi vida, el resto de la vida. Qué maravilla. Pues se nos va rápido el tiempo, pero tenemos que preguntarle muchas cosas más a Consuelo porque está en proyectos, bueno, lo que está haciendo en la academia, proyectos en el teatro, que de eso también vamos a hablar y de los premios Macondo también para saber qué nos trae de sorpresa o qué nos tienen los premios Macondo para este año, pero eso será después de una pausa, ya regresamos. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz. Continuamos con Y continuamos en esta charla con la primerísima actriz Consuelo Luzardo y estábamos hablando del teatro que fue en los comienzos cuando era todavía casi que una adolescente y se enamoró por supuesto de ese arte, pero mire la casualidad, uno de los primeros papeles que hizo en esos comienzos fue el de la Casa Bernarda de Alba cuando trabajaba con el maestro Víctor Mayarino que era su maestro y vuelve usted a Lorca porque está trabajando en un proyecto con las mujeres de Lorca, ¿cómo es esto? Un muy buen amigo mío, gran dramaturgo y muy buen director está escribiendo una hermosa obra sobre mujeres de Lorca con cinco de las obras emblemáticas de Federico García Lorca y yo estoy ahí un proyecto que me emociona mucho esto va a ser para octubre de este año ¿y qué papel podemos saber? Sí, la Bernarda yo tengo la Bernarda de la Casa de Bernarda Alba bueno, usted se la sabe de memoria o sea, recuerda de esos comienzos sí, pero esta es una obra original basada en o sea, no es una adaptación es una obra ¿como que interactúan las mujeres de Lorca? las mujeres de las cinco obras emblemáticas de Lorca pues mire que veníamos hablando les anunciamos a los televidentes de ese trabajo que se está haciendo a través de la de la academia que usted dirige la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas y decimos que es como la hermana como el equivalente a la academia de Hollywood y en este momento en Hollywood hay un gran debate que han suscitado las propias protagonistas las mujeres mujeres poderosas en Hollywood no solamente por los salarios sino también porque se ven discriminadas por la edad ¿pasa eso acá en Colombia? me imagino de Conchela yo creo que eso pasa en todas partes yo creo que sobre todo quienes trabajan frente a la cámara sufren varias cosas por ejemplo que los encasillen entonces usted como es bonita y se viste bien y se ve muy distinguida entonces solo la creen capaz de de hacer papeles de señora bien destrato cinco para arriba ese tipo de cosas suceden yo creo que que en todas partes y hablábamos de esas actrices que están en una edad digamos entre los cuarentas y los cincuenta que como que ya no las llaman cuando cuando hacen los proyectos de ahora de acción o más comedias románticas que siempre se hacen o no sé qué ellas ya no ya no piensan en ellas pero también por otro lado vemos que actrices muy mayores tipo sesenta y tantos años para arriba ochenta etcétera ellas están teniendo más trabajo por lo menos en Hollywood y en y en Inglaterra yo creo que estas que están ahí padeciendo como el sándwich de los cuarenta a los cincuenta pues bueno mire la casualidad o la paradoja siendo usted muy joven hizo el papel de una mujer mayor además uno de los papeles más recordados que era el de la tía Sena ¿no? en caballo viejo que hizo una caracterización de una mujer mayor bueno yo siempre he hecho tías y abuelas y además sí no yo estoy graduada de vieja desde que tenía quince años yo tengo por ahí una foto que yo la llamo mi foto de mis quince años que es cuando hicimos las convulsiones de Luis Vargas Tejada que yo era la vieja la viejita tenía quince años me caracterizaban o sea que yo en eso ya he estado graduada yo digo que ahora tendría la edad para ser la tía Sena era un personaje increíble bueno está en el recuerdo y en la imagen de muchas personas hizo ese papel de costeña y además bueno más reciente el de Alfonsina Pumarejo en Chepe Fortuna ¿cómo hacía ese acento? ¿cómo lograba ese acento? bueno usted estuvo casada con un costeño su primer esposo fue costeño sí pero aparte de eso me encantan las melodías de los diferentes acentos entonces para uno es fácil al principio es una pura imitación pero después cuando ya uno tiene muy dentro de sí el personaje ya ni piensas en que tienes que hacer esta melodía sino que ya te sale naturalmente y el costeño es que es delicioso es que eso sigue los hablados costeños porque son varios son perfectamente deliciosos me encantan pero bueno usted definitivamente es una cachaca de pura cepa de cuna usted incluso todavía vive en el vecindario donde creció que entre otras cosas me llama mucho la atención que muchos para los que no conocen Bogotá esta es una zona donde hay unos edificios tradicionales y unas edificaciones y una arquitectura muy particular de la que fue protagonista su padre que era arquitecto este barrio concretamente que se llama Bosque Izquierdo cuando comenzó era un terreno de un señor izquierdo por eso le pusieron Bosque Izquierdo papá hizo algunas casas aquí en la parte de atrás de este barrio increíble y usted se quedó yo de chiquita de pronto a veces lo acompañaba porque vivíamos acá muy cerca en la calle 22 cuando yo era pequeña y entonces papá venía seguramente a vigilar a ver algo de cómo iba la obra y a veces yo me venía caminando con él hasta acá bueno aunque en su familia no había muchos antecedentes de personas en el medio artístico lo paradójico de todo esto es que su papá sí fue dueño de un teatro sí a ver en cuanto a profesiones no todas liberales o sea solo hasta nuestra generación decidimos estudiar teatro cine todo esto eso fue generación espontánea pues nosotros sí sí porque bueno perdóneme su hermano Julio es un reconocido mi hermano Julio es director de cine y su hermana fue actriz una actriz muy destacada pues sí papá dentro de su profesión como arquitecto entonces alguna vez compraron un lote que consideraban que era la mejor esquina de Chapinero que era la calle 60 con carrera 13 estamos hablando no sé de los años 38 40 y construye un teatro que se llamaba el teatro aladino y no era que nosotros pudiéramos entrar a ver las películas para mayores ni nada de eso no pero pero usted sí fue muchas veces con los tacones de la mamá un poco disfrazada siendo pequeña sí pero no tanto aladino ¿sabe? la programación de esas películas francesas e italianas para mayores que uno quería ver eran aquí en el centro en el teatro limpia entonces yo me ponía los tacones de mamá y un abrigo de ella y me colgaba del brazo de mi hermano ponía cara de señora y entraba a ver las películas para mayores sobre todo pero sobre todo cine francés e italiano en los años 60 y de pronto su hermano fue como que incentivó un poco ese amor por el arte empezando cuando él decidió entrar a ese mundo fue como simultáneo en realidad él vivía en los Estados Unidos él no estudió ni vivió acá y se hizo en un momento dado muere la mamá de él en Estados Unidos y él decide que no quiere ir a la guerra por ningún motivo y que se va a devolver a Colombia que al país de su papá y le toca renunciar a su ciudadanía norteamericana que en esa época no se podían tener dos ciudadanías entonces se viene a Colombia a vivir con su papá con la familia de su papá con sus hermanas y hacer cine en Colombia esa parte me parece que no fue la mejor decisión en esa época en donde no había cine no había casi cine en Colombia pero eso fue lo que él escogió y fue lo que él hizo bueno se cambia esa generación esa tradición de la arquitectura de su padre y todo esto pero y la generación que viene porque mire que cosa mire que cosa extraña mi hermano Julio tiene tres hijos tres ingenieros una mujer y dos hombres todo el mundo ingeniería ahí mi hermana Selmira tiene una hija científica adaptación al cambio climático es una dura doctorado maestría además su consentida es el amor de mi vida esa nena pero es extraño o sea una cosa o sea esa generación los hijos de los de los de los tres hermanos bueno yo no tengo hijos pero de los dos hermanos que tuvieron hijos se fueron por cosas diferentes muy diferentes aunque aman el teatro el cine la buena música la si no hay de todas maneras un goce con 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 cosas artísticas pero no ejercen profesionalmente ninguna de esas disciplinas que tengan que ver con con el arte con con tres es extraño sí cuatro 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 pudimos Luzardo que se se apartaron de esa y Luzardo que no ejercen no ejercen ni dirección ni actuaciones pero bueno con esos padres que van a dejar una historia tan grande un legado tan importante para el cine para la televisión colombiana que a propósito ya ustedes deben estar trabajando en preparar esos premios Macondo que son nuestros Oscar criollos que han venido teniendo una importancia muy grande para para el medio ¿no? pues los premios ¿por qué se los inventan? ¿por qué las academias de todos los países tratan de hacer unos premios porque son una forma no solamente de aplaudir y de reconocer los logros técnicos y artísticos del cine nacional sino porque son una forma de popularizarlos de acercarlos a un público de visibilizar la producción entonces nosotros no pues aunque somos chiquitos y somos nuevos no podíamos quedar por fuera de esta tendencia y creamos hace siete años siete años este año es la séptima yo siempre digo la sexta o la séptima para crear unos premios que puedan eso hablar de 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 los directores de los actores de cine de de las historias que cuenta nuestro cine y ahí va creciendo le va dando un estatus y tiene un nombre realmente muy significativo y de una identidad muy grande para nosotros pues es que qué más que nuestro Macondo ha creado por 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 nuestro novel que es primero conocido a nivel mundial a través de su literatura o sea Macondo es algo que te suena pero además Macondo es ese sitio donde puede suceder cualquier cosa como en el cine como en el cine así que que este año se realizan en noviembre en noviembre en noviembre y bueno qué novedades podemos esperar en qué están trabajando que que podamos contarle a los televidentes que pueden ver este año de los premios Macondo todavía todavía estamos muy frescos en cuanto a lo que son las convocatorias todavía no han empezado las convocatorias porque ahora nos toca centrarnos es convocatorias para los Oscar primero para los Goya después y para los Ariel después pero este año creo que vamos a tener películas muy fuertes compitiendo tenemos unas cosas estupendas dentro de la producción del último año de este año que ha pasado entonces este año va a estar muy reñida la cosa y también vamos a tener muy buenos candidatos para esos premios internacionales sí claro sí claro estamos muy muy positivos para para todo es lo que digo yo cuando vienen películas fuertes potentes uno dice uy aquí la competencia se puso buena y cuál es una de esas que a usted le ha gustado de las que ha visto es que todavía no las he visto yo por ejemplo estoy esperando con gran expectativa la última película de Cristina Gallego y de Ciro Guerra pájaros de verano pájaros de verano todo el mundo porque todos estamos así cómo será pájaros de verano yo veo el trailer y quedo y no ahí hay otras bueno abriendo abriendo canes en ese festival alterno esa 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 fue una ahí hay otras cosas hay otra película estupenda que esa la vi me fascinó que se llama matar a Jesús que no tiene nada religioso me impresiona un poco el título porque creo que mucha gente va a pensar ay no no eso que va a pasar es que como ahora la gente es tan descreída y como todo el mundo es tan ateo no tiene que ver con un tema religioso pero es una película fuertísima importantísima o sea ahí hay buenas cosas buenas cosas para este año así que tenemos que estar muy pendiente del cine colombiano con todas las novedades que trae queríamos conversar de todo eso de lo que está pasando con el cine colombiano y de la vida de Consuelo Luzardo una actriz tan reconocida y tan querida por todos los colombianos muchas gracias por recibirnos y contarnos en lo que anda muchas gracias gracias a ustedes y a ustedes gracias por su sintonía los invitamos a quedarse en la programación de City TV y El Tiempo Televisión 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 y el Tiempo Televisión